Porque yo soy el mejor Buenas tardes, Ecuador Era Ramazotti para ustedes Con mucho amor Quiero que canten conmigo No puede haber Donde la encontraré Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones En otra sorriso A un periodo Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despiadado De mi mal humor Era no Otra no puede haber Si no existe Mera inventar Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Y evidentemente preocupante No Otra mujer No creo Por ti me casaré Es evidente Es evidente Porque estás casi tan loca Como yo Y tenemos en común Más de un millón de cosas Por ti me casaré Por ti me casaré Pero yo seré tu esposo Tú serás mi esposa Y yo prometeré Que te querré Y tú también Prometerás Que me querrás Con tanto miedo Que cruzarás Los dedos ¿Cómo estás mi gancho? Soy el mejor ¿Cómo estás mi gancho? Ayúdenme con los aplausos ¿Sí? Ustedes que saben esta canción Ayúdenme a cantar Ayúdenme a cantar ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca subir Si quiero decirte Que nunca habrás Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como verde Y me haces cuando quieres ¡Oh! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Porque yo soy el mejor